El Salón de Exposiciones que la Caja de Burgos tiene en la Plaza del Trigo de la capital ribereña acoge desde el pasado viernes una muestra sobre fotografía pictórica. El autor de la exposición, el madrileño Juan del Pozo, juega con la luz en diferentes paisajes holandeses y castellanos y plasma la magia de los amaneceres y atardeceres que se reflejan en los interiores. La muestra permanece expuesta hasta el próximo sábado 30 de abril y todos aquellos que lo deseen pueden visitarla de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche y los sábados de 12 a 2 de la tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.